¡Ahí le va mi compás! ¡Ahí le va mi compás! ¡Mira muchachos! Haciendo lo propio y lo debido metiendo esa mano al frente para hacer ese trabajo formidable ¡Vaya! La entrega entre la vez Ya se lo decía muchachos ¡Y venzo nuestra sangre madre! ¡La dirigente para! ¡Moravillas a la vacina! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene la puerta! ¡Ah! ¡Aquí comienza el grateo! ¡El bocacho se lo llevó al más cuido! ¡Ajúmero por vida de Dios! ¡Vaya! ¡Tenemos nuestra mente en el cajón! ¡Niño se va a llamar! ¡El bocacho! ¡Guayacho! ¡Lista bocacho! ¡Hay que verla para contarla! ¡Hay que vivirla! ¡Fuerza! ¡Aquí viene la salida! ¡Este enorme queda salido volando! ¡Vaya! ¡Upa! Aquí viene, sí señores, todo se eleva, el chamaco aguanta, pelea, la mano al frente a la derecha, el buen revolucionario, los destructores tiene la vuelta hacia el lado izquierdo, el muchacho pelea, es grande, es magnífico, ¡híjá! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Sigue la pelea, sigue la guerra! ¡Los reyes de la destrucción! ¡Unito! ¡Cuidado muchacho, cayó ese lazo cabecero! ¡Vaya, qué juzgar ha hecho este hombre! ¡Sí señor! ¡Y algo vio! ¡Y algo caso! ¡Póngale atención a los destructores! ¡Sí! ¡No hay otros! ¡Son los de Juliathla! ¡Los de Juliathla campeón! ¡Vaya! ¡Listo, listo! ¡Fuera y toma! ¡Aquí viene la salida! ¡Fuera, fuera de la tenencia! ¡Vaya! ¡Ese reversazo! ¡Sí señor! ¡Aguanta pelea! ¡Es grande, la jugada magnífica! ¡Híjá! ¡No más que se vea lo bonito! ¡Aquí son los de Juliathla! ¡Se acaba el amor sentado! ¡Aquí están! ¡Las con todos como jinete luchando! ¡A máximo! ¡Ay lo siento más que no grava que vaya! ¡Fuera, fuera haciendo su trabajo! ¡Yíjá! ¡Los destructores! ¡Los reyes de la destrucción! ¡Al pueblo Juliathla! ¡Vaya! ¡Cuidado, muchachos! ¡Venga, nos piden! ¡El son de los barranitos, muchachos! ¡Y los traen a la... ¡Está por aquí presente! ¡Se acaba! ¡El son de los barranitos! ¡Ya una vez se los sanamos! ¡Vaya! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Se reincorpora el foco! ¡Sigue la pelea! ¡Sigue la guerra, Diosito santo! ¡Vaya! 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 ¡Y los jabónes comunales! ¡El chamaco, aguanta! ¡El chamaco, apelea! ¡Púrese que一定要zpl parlapar! ¡Está mal! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdanlo por vida de Diego! ¡Sí! ¡Aigo, muchachos! ¡Az enrich Вот! Nosotros queremos agradecerle a toda la empresa. Muchísimas gracias, muchachos. Cuánto están cuentos y a pura calidad. Están 100% garantizados. Mira, gracias, gracias, de mano, de toda la banda. ¡Pártelo después! ¡Pura Michoacán! ¡Oy no mal se va! ¡Dios! ¡Venta! ¡Aquí está la salida! ¡El muchacho, aguante! ¡El muchacho está al suelo! ¡Vaya, cuidado! ¡Refrigerador y una licuadora! ¡Avecú, mil a tres mil participan en el... Las espadas ya tiene un cinturón, ¿verdad? ¡No vamos! Bueno, se diga más que vengan... A ver, aguántame tantito... ¡Vuelta! ¡Aquí viene la salida! ¡La reforma es así donde viene la vuelta! ¡El hombre está mal, está mal! ¡Vaya, chuli! ¡El ser amor, amor! ¡El terror! ¡Vaya, los destructores! ¡Cuidado! ¡Hija! ¡Por meterme, por meterme, por meterme con amor! ¡Listo, listo! ¡Suélteme el otro! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Uy, una vez! ¡Y una vez! ¡Vamos, retos, para llegar contentos! ¡Vuelta! ¡Aquí viene la salida, sí, señores! ¡La policía del campo! ¡Vamos, retos, hacia abajo izquierdo! ¡No tú nace! ¡El muchacho pelea! ¡El muchacho aguanta! ¡Una! ¡Sí, señores! ¡Jugada grande! ¡Y ya, venga! ¡Viene la segunda respuesta! ¡En un chamaco que ya murió y le dio tierra, trayectoria y los disparos! ¡Vaya! ¡Más toro en jinete! ¡Ahí está la pelea de dos grandes gladiadores! ¡Almerico! ¡Almerico! ¡Séltelo, reno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Buenito de Acapulco! ¡Adelante, venga otro som, échale, mijo! ¡Cáce que nos vamos a marear de este lado! ¡Y ya, chale, más por este lado! ¡Y ya, no sé si! ¡Puños del platino! ¡Luz destructores! ¡Aquí viene! ¡Cáce que nos va a marear! ¡Un despedida! ¡Vuelta! ¡Ahí estaba salida! ¡Sí, señor! ¡Vaya! ¡Puñada enorme! ¡Un chamaco pelea! ¡Un chamaco que se va hacia el suelo! ¡Hija! ¡Vaya! Hay otros amigazos que de alguna manera han contratado a banda de la Suprema Tiburón ¡Queremos agradecerle a todos! ¡Así es de que vamos a ver! ¡Ya sabemos que... ¡Puñale atención! ¡La mirada de chicas acerca con nuestro amado! ¡Lumre lleva con ventas grandes! ¡Marcada a los destructores! ¡Vuelta! ¡Ay, Dios sí, no! ¡Cuidado, cuidado, muchachos! ¡Cuidado! ¡Por ningún motivo! ¡Nada de gente! ¡Déjenmelo solito! ¡Solito, por favor! ¡Vuelta, paisano! ¡Con todos mi dólar! ¡Hay mil pesos de este lado! ¡Si lo hagas! ¡Somos únicos destructores! ¡Venga, muchachos! ¡Listo, listo! ¡Vuelta! ¡Aquí viene! ¡Sí, señor! ¡Con el ser galleteo! ¡Es el dólar de la sportiva multicolorare! ¡Es el enorme! ¡Venga, viene el cambio! ¡Ay, Dios sí, no! ¡Listo, listo! ¡Vuelta, eh! ¡Vuelta! ¡Aquí viene! ¡Sí, señor! ¡Con el ser galleteo! ¡Es el dólar de la sportiva multicolorare! ¡Es el enorme! ¡Venga, viene el cambio! ¡Ay, Dios sí, tu coraje! ¡Es el enorme! ¡Venga, viene el cambio! ¡Ay, Diosito santo!